Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Mexicana, productora de cine y televisión, empresaria de moda, madre, practica diversas disciplinas orientales, deportista de cuerpo y alma. Elisa Salinas, ejemplo de la mujer latina. Y ahora con un nuevo reto, The Women's Project. Bienvenida, Elisa Salinas, es un privilegio que nos acompañes esta noche. Ana, muchísimas gracias, al contrario. Es viernes, estamos relajadas, yo sí quiero que nos platiques que a las 5 de la mañana estás de pie y eres la primera en tocar la puerta del gimnasio. A las 5 y 20 más o menos, no, hay días que llego tan temprano que sí tengo que esperar a que me abren. Otros días se me pegan las sábanas y voy como a las 6, pero vaya, eso no es mérito porque finalmente es algo que disfruto. Muchísimo, siempre he sido madrugadora, siempre he sido tempranera, es una cosa, una tara familiar. Mi padre también era muy madrugador, ya sabes, entonces hay una especie de personalidad introyectada que me dice, levántate, sé productiva, haz algo de tu día, que no pase el día en blanco, ¿para qué te duermes? ¿Vas a pasar tu día dormida? Así es que para mí levantarme a las 5 es empezar el día de manera normal, ¿sabes? Porque de repente las mujeres somos simpaticísimas, queremos tener un cuerpazo, el mejor trabajo y a veces no trabajamos tanto por eso. Pues mira, yo siento que ahí tenemos que tener un centro sentido de realidad, ¿no? Vamos a tener los resultados en base al esfuerzo. Sin embargo, yo sí creo mucho en la cultura del esfuerzo, o sea, yo sí creo que todo se puede hacer, creo que todo lo que viene a nuestra mente viene a nuestra mente precisamente porque tenemos una manera para poder llevarlo a cabo y es una cuestión de voluntad. Yo creo muchísimo en la voluntad, fíjate. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque con todo esto de Women Project, con todo esto de la fundación, con este congreso que viene, tiene mucho que ver este chip del que estás hablando, que es el que también tenemos que cambiar. Te voy a decir un ejemplo burdo. Hablaba con algunos secretarios de Estado, con algunos políticos que dicen que hay que invertir en la mujer porque la mujer está en casa y es la que siembra en la familia muchas cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero hay que invertir porque la mujer también salga de la casa, no verla como esta figura nada más inspiradora, ¿no? Necesitamos este empujón que todavía no acabamos de dar. ¿Por qué lo crees? Mira, yo creo que básicamente de lo que se trata y por lo que nosotros trabajamos en la Women's Project tiene que ver con el hecho de que tú puedas decidir lo que tú quieres hacer. Nosotros, fíjate que no es tanto el hecho de que la mujer salga o no de casa, sino que haya una decisión consciente de un proyecto de vida y que entonces en base a eso y siendo coherente con ese proyecto de vida, tú tomes las decisiones y hagas las actividades que te lleven a sentirte plena, feliz, a ser una gran madre para tus hijos, a ser una gran compañera, a ser una mujer que realmente pueda aportar a tener una mejor sociedad. Y yo sí estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que se invierte en una mujer siempre da ganancia porque la mujer invierte en la familia, en los hijos, en la unión familiar. O sea, somos la base de la familia. Sin demeritar el rol del hombre, por supuesto, ¿no? Yo sí estoy a favor del equilibrio, pero sin embargo sí está eso en nuestra naturaleza. Somos las dadoras de vida, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en este congreso? Pues mira, básicamente mucho de lo que estamos diciendo en este momento, ¿no? La televisión y los medios, la publicidad, hemos dejado que el rol de la mujer sea ese rol cómodo, idílico, ideal, que hace que de alguna manera se legalice el hecho de que los modelos de perfección para la mujer sean atávicos y no puedas tú salir de casa o no debas hacer tal, o eso es una profesión de hombres, o eso te hace quedar mal ante la sociedad. Yo siento que merecemos una sociedad mucho más igualitaria, con igualdad de oportunidades para todos. Y la base de eso, Ana, pues es básicamente la libertad. O sea, que hay una libertad, ¿sabes? Ejercer el libre albedrío, de verdad libre de todas estas cosas que de repente parecieran ser la norma y que no nos atrevemos a cambiarla. Te conozco, bueno, eres una alta ejecutiva, también como mamá. Veo por lo pronto en tu hija, Francesca, con la que me has tocado de trabajar, que trae ese mismo chip, pero tiene que ver con educación y con trabajo y con charlas eternas, me imagino, y con el estar, ¿verdad? Pues mira, yo creo que estar es fundamental y yo siento que más allá de las charlas, uno tiene que liderar con el ejemplo, pero todo lo que hace. Por eso te digo que finalmente si tienes la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que tú quieres hacer con tu vida, y puedes hacer estas decisiones de una manera consciente, nada es un sacrificio, pero el ejemplo es lo que enseña. O sea, en realidad el discurso tiene que estar soportado por el ejemplo. Entonces, se vuelve mucho más complejo, ¿ves? Es el padre que le dice al hijo, no fumes, pero él fuma. No tomes. O el padre que le dice, no tomes, pero él toma. Yo sé que esto suena a querer poner todo en una caja súper estricta, pero desgraciadamente el ejemplo es lo que da la educación a los hijos. Las palabras son vacías. Si no están soportadas, sabes, por una solidez, por las acciones, ¿no? Yo siempre digo a Fran que el cariño es afectivo y efectivo. O sea, hay que querer mucho, ¿no? Hay que ser muy afectuosos y hay que querer mucho, pero también hay que ser muy efectivos, porque eso hace que tengas una unidad que soporta. Y entonces hay una solidez de pensamiento que a los hijos les da mucha seguridad, ¿sabes? Sin lugar a dudas. Pero fíjate que mientras te escucho, no dejo de pensar que seguramente hay mujeres que en este momento nos ven que viven con miedo. Por supuesto. Yo siento que el miedo es imposible. Mira, yo he sido una mujer en mi vida. Los retos que a mí me han tocado vivir, que han sido, digo, menores, mayores, de diferentes índoles, ¿no? Los retos son retos. Desde ser mamá. O sea, los retos son retos. No se puede comparar si un problema es pequeño. No, cada uno vive, ¿no? Cada uno vive su propia realidad. Pero, sin embargo, la naturaleza de nuestra vida es el cambio constante. Entonces, es imposible renunciar al miedo, y el miedo a la incertidumbre es terrible, pero es una fantasía perseguir, no sentir incertidumbre o pretender que las cosas permanezcan. Elisa, me gustaría, después de conocer tu trayectoria, de escucharte infinidad de veces, de ver tu trabajo, he podido compartir algunas de las glorias que has tenido con lo que callamos las mujeres, en fin, un fracaso que te haya dejado sentada, sin habla. Y luego, ¿cómo le hiciste? Muchos, Ana, muchos. Yo siento que yo soy una gente con un extremo... El discurso es muy fácil de decir, ¿sabes? Y, sin embargo, yo sigo teniendo aquí un Hugo Salinas introyectado que todas las noches me dice, no lo hiciste lo suficientemente bien. Tengo una coral, Salinas, mi madre, introyectada, que me dice, no, no te comportaste a la altura. O sea, tenías que haber sido más educada, no fuiste lo suficientemente inteligente, tomaste la decisión equivocada. Yo vivo eso todos los días. Entonces, cuando hablamos de fracasos, o sea, el fracaso también es una constante. Hay una serie de expectativas que yo tengo sobre mí misma que me hacen todos los días ser muy vulnerable a los fracasos pequeños, mías y grandes. O sea, hay días que mi fracaso máximo es haber perdido la paciencia y haber dado una nalgada a mi hija, ¿no? Y no sabes lo mal que me va a sentir eso, ¿no? O sea, años de estudio, soy una mujer culta, con una carrera profesional, que he podido manejar situaciones de crisis grandísimas. Y, ¿sabes qué? Cuando pierdo la paciencia y no tengo argumentos y le doy una nalgada, mira, pareciera que fuera la máquina del tiempo oye, me decía yo en la prehistoria, sin ningún recurso, ¿sabes? Y me da una gran frustración y una enorme culpa. O sea, yo siento que nunca estamos exentos de esos sentimientos, ¿no? Yo te diría que en el terreno de la maternidad es donde más vulnerable me siento siempre. Y además, bueno, acostumbramos a tanizar el fracaso cuando va pasitos antes que el éxito. Bueno, y también digo que mucha gente te dice que es como el consuelo de los tontos, definir el éxito, ¿no? Porque, ¿qué es el éxito? Sin embargo, yo sí soy muy clara y me doy cuenta cuáles son las metas y que si no se cumplen, eso es un fracaso. Y sin embargo, siento que si esos fracasos no se dan, no hay manera de aprender. No hay forma, sí, 100%. O sea, el éxito enseña muy poco, ¿eh? El éxito enseña muy poco. Mi padre me decía siempre que los grandes fracasos, así como los grandes éxitos, hay que llorarlos y festejarlos tres días. Y después, a otra cosa. Eso de tres días me gustó. A mí también, fíjate. Y lo he aplicado y es una cosa que funciona muy bien. En ambos casos, ¿eh? En el del fracaso, en el del éxito. El congreso, sin lugar a dudas, es un sueño. Es una meta. ¿Qué esperas de este congreso? Mira, te voy a decir, el congreso para mí es ya un sueño cumplido porque dentro de esta parte de la maternidad que estamos hablando, yo estoy viendo a mi hija que crece y florece y me sorprende de una manera increíble y veo la manera en la que piensa y la pasión que tiene por cambiar este mundo que me conmueve, ¿sabes? Entonces, para mí participar en este congreso, bueno, primero me siento honrada de que me haya invitado, ¿sabes? Porque además, la gente que participa en este congreso, Ana, es gente de nivel increíble, ¿no? Y viene gente de todas partes del mundo a hablar precisamente sobre la equidad de género, que a mí me parece una iniciativa de Francesca increíble. Increíble. Así es que para mí este congreso es ya, ¿sabes? Un sueño cumplido, en el sentido de decir, tengo una hija, una hija que está cumpliendo un sueño, que este es parte de su camino, o sea, el arranque de su camino, y sin embargo, es un momento definitorio para ella, ¿no? Convocatoria interesante, una organización linda, en Cancún, un lugar increíble, cuatro días donde hablaremos de realmente qué queremos, qué es lo que queremos poner en las pantallas de televisión en Latinoamérica, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que queremos enseñarle a la gente? ¿Quiénes somos? ¿De qué hablamos cuando ponemos contenido en la pantalla? Me parece, o sea, interesante, increíble, sorprendente, o sea... Y a Elisa Salinas se le cristalizan los ojos porque ya es Elisa Salinas y también es la mamá de Francesca. No, pero ya ahora soy la mamá de Francesca, cosa que me parece lo máximo, me parece sensacional. O sea, creo que eso es una de las grandes metas, o sea, ver a la gente que tú amas triunfar y hacer cosas que les apasionan, pues es uno de los grandes. Es más difícil, porque no deja de ser una sombra para tus hijos. Pues mira, yo espero no serlo, ¿no? Yo me río mucho de mí misma y espero que ellas también se rían, ¿no? Yo sí tengo en ese sentido un gran sentido del humor desde muy chica. Creo que al principio era un mecanismo de defensa, ya sabes, estas cosas cuando empiezo a trabajar en un mundo muy hostil, que entonces, ay, mejor me gana la risa que lo demás. Pero fíjate que el sentido del humor ha sido para mí una herramienta grandísima en mi vida y he tratado además de que en ese sentido mis hijas así me vean. O sea, ni soy una superheroína, tengo mis fracasos, si como engordo, si no duermo se me hacen ojeras, cuando estoy cansada estoy de malas, tengo muy mal genio. O sea, hay muchas cosas que antes en mis 30 me parecían defectos a corregir, ¿ves? Y después entendí que no, después entendí que eso era parte de mí y que me ayudaba también a que mis hijas se den cuenta que soy una mujer de carne y hueso como somos todos, ¿me entiendes? Y tenemos limitaciones y muchas cualidades y tenemos mucho para donde hacernos. Pero más que una sombra, yo quiero ser una compañera. Yo me enorgullezco cuando te digo que ellas a mí me parecen una versión mía corregida, aumentada, superada. O sea, son mis grandes amores, ¿sabes? Así es que no hay ahí una competencia, ¿no? Y cada una además ha logrado encontrar un universo propio. Donde además yo no tengo la menor idea, ¿me explico? O sea, yo me quedo fría. O sea, yo cuando las escucho hablar digo, guau, o sea, ¿en qué momento estas mujeres se convirtieron en estas mujeres? ¿sabes? Seguimos produciendo series y telenovelas. Seguimos produciendo unitarios, series, telenovelas. Ahorita estoy encantada porque estamos haciendo una serie de unitarios nuevos. Fíjate que a mí los programas unitarios me han dado muchísimo desde lo que callamos las mujeres. Digo, yo he hecho muchos productos en mi carrera a los que les he tenido enorme cariño por diferentes circunstancias o diferentes momentos de la vida. Pero lo que callamos las mujeres ha sido siempre mi programa con sentido, ¿ves? Porque siento que ese es el que engloba no solo la responsabilidad social sino la labor social dentro de un concepto que es comercialmente atractivo. ¿Ves? Que generalmente como productores pensamos que o tienes contenido que sugiere y educa o no, Que no vende. Pero que no vende, ¿no? O sea, como que eso está divorciado y en el sentido más estricto de lo que callamos ha sido exitoso en todos sus aspectos. O sea, ha sido un programa que ha cambiado vidas con historias de éxito, que ha abierto puertas, que ha sido vendido, que ha sido un programa con utilidad, que, o sea, un programa que lleva 15 años al aire, ¿sabes? Que se ha cometido una marca de televisión azteca. Entonces, yo quiero seguir trabajando en ese sentido y sí quiero hacer un cambio muy importante en el tipo de protagonistas que quiero retratar en la pantalla en las series y en las novelas, ¿sabes? Estaremos pendientísimos. Pero, por supuesto. Como mujer, ¿tuviste algún problema para desenvolverte en algún momento dado que hayas tenido que decir, ok, soy mujer como cualquiera y nos vamos para adelante? Fíjate que yo sí creo que nunca, esta batalla no está ganada, ¿ves? O sea, yo soy una gran entusiasta de la vida y, sin embargo, sí todavía me subo al ring todos los días, ¿no? Y cuando uno sube al ring no nada más tira golpes sino que también los recibe, ¿no? Y esa metáfora me gusta mucho porque finalmente sí se trata de seguir moviéndose hacia adelante. Yo creo que nunca la tiene una ganada, ¿sabes? Yo creo que todos los días se aprende y eso es lo bonito de la vida, eso es lo que es apasionante. El día que se sienta uno y dice, bueno, se acabó. Yo ya lo aprendí todo, ya no hay nada que me sorprenda, ya no hay nada que pueda alterar mi paz. Ese día yo supongo estaré muerta porque no está en mi naturaleza. Escoge una palabra, ¿arriba o abajo? Arriba, sin duda. ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Blanco o negro? Negro, sin duda. Juguemos al filo, asociación de ideas. Pasión. Maternidad. Mujeres. Trabajo. Familia. Todo. Político. Dudoso. Oscuro. Televisión. Pasión. Pasión. Amor. Fuerza. Mujeres de nuevo. Creatividad. El mundo, el universo. Imaginación. Todo. Sueño. Todos. México. Mi gran amor. Elisa Salinas, muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, preciosa. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descanse. Gracias.